Hola, mi nombre es Ricardo Santos, el día de hoy vamos a estar utilizando las anillas para hacer un ejercicio que se llama RIM PUSHAT y vamos a trabajar un poco el pectoral, hombros y brazos. Lo primero que vamos a hacer es colocar las anillas bien abajo, más o menos a una mano de distancia con respecto al piso. Vamos a sostener 45 grados hacia adentro y vamos a dejar correr las anillas hacia delante para ir a una posición de plancha, aprieto cola y abdomen y lo que vamos a hacer es flexionar los brazos hasta que las anillas hagan contacto con los hombros, voy a ir flexionando brazos, los codos bien cerquita del cuerpo, voy a hacer contacto, empujo, vuelvo y exciendo 45 grados hacia adentro. A medida que vas avanzando la idea es que cuando alcances la extensión completa siempre vayas a los 45 grados hacia afuera, abajo, empujo, 45 grados hacia afuera. A medida que vas ganando más fuerza la idea es que vayas lo más horizontal posible. Para eso tenemos que dominar un buen apoyo horizontal. Mientras más abajo voy, mientras más horizontal, más complejo el ejercicio. 45 grados, abajo, empujo, vuelvo y mientras más de pie voy, menos esfuerzo y más fácil el movimiento. 45 grados, empujo, extiendo. Siempre vas a mantener una buena posición de plancha, trabando todo el cuerpo, apretando cola y abdomen. Y voy a repetir, muy bien profundo o encuentro un ángulo donde lo pueda realizar, bajo y subo. Vas a evitar tener una posición arqueada en el momento que realizas la flexión y la extensión. Y vas a evitar llevar los codos muy hacia afuera en el momento que flexionas los brazos. Este ejercicio puedes realizarlo 5 series de entre 10 a 12 repeticiones, dependiendo del ángulo y tu nivel de entrenamiento. Espero te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Nos vemos la próxima! Pará, Pará, Pará ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!